hola querido alex crepo cómo estás y a toda la gente de ecuador muchísimos saludo feliz aniversario por estos 11 años querido amigo de este israel esporting un excelente crew un excelente club más que todo un saludo cordial que la pasen re bien ha sido un placer conocerte alex un abrazo inmenso a la distancia felicidades para todos